Antes de comenzar si ya estás aquí o eres nuevo en el canal y te comienza a agradar el contenido por favor suscríbete deja tu like y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba nuevo vídeo así que a darle duro y sin apuro Banda bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal se suponía que este vídeo tendría que salir el día de ayer en la noche pero por cuestiones que apenas les voy a contar de lo que pasó pues digamos que el dispositivo donde capturo estos gameplays pues se puso niña se puso muy berrinchuda si porque mi tablet es una niña se me puso muy berrinchuda y lamentablemente no me dejó grabar y capturar audio a la vez se puso con unos lagazos horribles la mera verdad me tardé muchísimo haciendo estos vídeos porque intenté pues grabarlos varias veces de hecho no se imaginan la cantidad de vídeos que tuve que ver para recargar el combustible porque en sí no me dejaba y bueno la mayoría de este vídeo lo van a ver pues súper súper editado saqué las mejores partes de lo que sí se pudo grabar ya que de repente cuando terminaba pues por ejemplo la primera vez que grabé se veía en unos cuadros pues que pixeleaban todo todo el contenido era algo que se veía muy muy feo y bueno pues opté por volver a regrabar de hecho en este nivel me había aparecido el librito con el huevo con este nuevo enemigo que es el huevo y como pues lo vuelvo a repetir tuve que volver a jugar estos niveles fueron dos niveles no sé si el juego tenía unos fotogramas muy muy altos pero tuve que volver pues a jugarlos y nada pues la verdad es que si fue un fastidio bien bien grande pero aquí están estos niveles espero que sean de su agrado espero que les sirvan me hubiese gustado mucho haberlos narrado en vivo o sea como lo suelo grabar pero pues no se pudo y bueno estoy buscando soluciones para que esto no me vuelva a pasar y otra cosa que también pues fue el hecho de que si me molestó bastante porque no me había pasado de hecho soy bastante precavido siempre borro que memoria escache elimino espacio de la memoria RAM pues para tener optimización activo el no molestar en ciertas aplicaciones pues para que esto no me pase y no entiendo pues el por qué haya pasado esto pero en fin ya pasó así que aquí estamos y como les vuelvo a mencionar pues si si me enojó un poco ya que pues en definitiva a mí no me molesta para nada estar jugando estar grabando estos gameplays mucho menos editarlo a mí me gusta muchísimo el estar jugando el estar grabándolos el editarlo es una de mis partes favoritas y que me pase esto pues si está bien bien jodido si es un coñazo horrible pero nada que se le va a hacer se puso así y ni hablar ahora espero que los nuevos gameplays futuros pues no se pongan de la misma manera y no quería optar por recurrir a lo que no no soy muy fanático de de esta aplicación así que discúlpenme si de repente van a escuchar los videos narrados es porque pasó esto y como les menciono ya tenemos bastante tiempo subiendo gameplays no me había pasado de esta forma hasta apenas con estos niveles y como les digo pues no sé si sean los fotogramas que están muy muy grandes o qué rollo pero no sé la mera verdad no sé cómo explicarlos espero que sea de su agrado pues todos estos gameplays nuevamente vuelvo a pedir disculpas sobre esto que pasó pero en fin que le voy a hacer y nada banda espero que se la pasen genial lo que resta del fin de semana les mando un saludo y un abrazo enorme ya saben que yo soy Lego mil disculpas nuevamente y hasta la próxima y hasta la próxima